¡Ahhh! 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 ¡Qué momento está esperando! ¡Que llegara ese momento! ¡Que llegara el pueblo de este mar, ¡Ahhh! 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 ¡Porque tengo un cortineo! ¡Que viva de todo el pueblo! ¡Cuando veo que todo me cae, yo le riezo a quien estoy veo! ¡Esto es lo que me hace desde aquí! ¡Porque todo lo que tanto va por ti! ¡Que llegara ese momento! ¡Gracias! ¡Gracias! No, nos obligan ¿Por qué? ¿Eh? Porque todavía quedan mucho por hacer ¿Sí? Al final del concurso quedan mucho por hacer Y no tenemos desquiciada exigente con las tuyas, ¿verdad? Entendí desquiciada, digo, no, me desquiciada No, exigente, exigente No sé si estás desquiciada de tanto ensayo, de tantas obras, de tantas madrugones No ¿Se llega a desquiciar uno con la murga? Sí, pregúntale, pregúntale ¿Se llegan a desquiciar ustedes con la murga? ¡Sí! ¿Y por qué siguen año tras año con las caprichosas? ¿Sarna con gusto no pica o qué? ¡Sí! Por ahí, antes de seguirlas escuchando Me parece que llevan camino del lustre, ¿no? Cuatro años ya casi, ¿no? Ininterrumpidamente ¿Este es el tercer año? Sí, sí Bueno, y para este tercer año ya sé que no vas a contar nada del disfraz ¿Pero cómo va a ser el disfraz este año? Vamos de robo ¿Ah, sí? Sí, fue nuestra presentación, ¿cuándo fue? El día 15 El día 15 salió en el periódico y todo Más desfasado en las noticias Yo creo que sí No, pero... Es que es el segundo día de grabación del precarnaval No, pero está muy bien, está muy vistosa A mí por lo menos me gusta y a las chicas también, o sea que... Bueno, ahora que... ¿Con qué nos vas a dedicar ahora para los oyentes y espectadores de Azul Televisión? Carnaval en vivo Estamos aquí, Isma Sí, en primicia una canción que no hemos ensayado Vamos, hace un montón, un montón de tiempo ¿De verdad? Sí, sí, sí ¿Para el concurso? Hombre, por supuesto, es la única que tenemos No te creo ¿Qué significa? Que no falte el humor Bueno, Isma, te dejamos y luego seguimos hablando, ¿vale? Vale Con mi opinión es que va a tocar Tu mamá y la fe Con un comentario que lleve la punta de ti Y con mi trabajo, solo al pedido jugar Alguien no me gusta el final de lo que está ¿Qué me para qué jugar a tomar sin portar? Porque lo que pienso ahora te voy a contar ¿Qué me ha dejado? Yo me he dejado... Yo me he dejado... Yo me he dejado un minuto con tu corazón Y yo me he dejado una grisk de la posición Me pidió una barripa vecina Pa' losikes y desempeños que de tu mente ya son Que quien me ha dejado Y yo me he dejado un minuto con tu corazón Todo el mundo la mano del amor Debes a mis parejas para la masa crea A mí nada es para tu volante que está bien Pero en mi lugar yo no le sé yo Es la cara de la que yo llevo a tu lugar Tanta de potencia que es la fuerza que me encanta Y me sigo hacia ella otro baño aquí estoy Es la fuerza que me suda la que hace me a tu sur Aún no teniendo nada para salir Ni una dispegación, ni nada de afición Por no tenerlo tengo ni de aquí ¡Sí! Hay otro caso que quiero comentarte Que casualmente me ocurrió la comisión Con los clientes que trabajan allí dentro Toda una historia para cobrar un salón Vaya quien vaya de mi mundo a divertir Me jugaría que lo da un sí o no Y me conozco, no me cuela tu cara Todo desde el cine para ganar ¡Debé de mí! ¡Debé de mí! Es la jugana que mejor que ha todo repete ¡Debé de mí! ¡Debé de mí! ¡Debé de mí! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!